70 el primero de octubre, entonces estamos a cumplir 50 años y con el transcurso del tiempo hay instalaciones que tienen que ser renovadas, quizás en otras condiciones debería ser totalmente nuevo. Entonces estamos con un hospital de 50 años de antigüedad y deben de entender que hay que hacerle muchas modificaciones y eso viene de otros niveles donde nos tienen que facilitar. Pero si de mí dependiera yo estaría ya en Victoria o en México haciendo las gestiones necesarias para que se cumpla. Así que mi función va a ser nada más tratar de coordinar para que todos los departamentos funcionen. ¿Un contacto con la remodelación? ¿Están frenadas? Sí, en este momento sí. Toda la atención está en no distraernos y superar esta pandemia. Es decir, si ustedes me dicen cómo están los programas quirúrgicos, pues están detenidos, solamente las urgencias se atienden. Y esperemos que muy pronto nos den luz verde y podamos estar en la normalidad, o sea, poder todos hacer nuestra función al 100%. ¿Cuál es su primera prioridad de urgencia? Esa es la primera prioridad, es atender las indicaciones de los epidemiólogos, del sector de salud, del departamento de medicina preventiva, o sea, seguir sus indicaciones, así como están, para que esto no crezca, el contagio. Esa es la primera prioridad.